Música Todo está cambiando por la tecnología, pero el proceso es mucho más profundo que una transformación tecnológica. Es decir, la tecnología ha impactado y lo que está haciendo es que sea una herramienta que nos permita predecir, tomar decisiones mucho más rápidas, con muchos más datos, a más largo plazo. Tenemos que ser capaces de saber utilizar la tecnología y por lo tanto hay una transformación que está impactando en las organizaciones y en la sociedad y en las personas. Pero la transformación digital va mucho más allá. Y la transformación digital lo que implica es que este impacto está haciendo que tengamos que cambiar nuestro mindset, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Actualmente lo que más diferencia al talento es esta diferenciación entre estas nuevas competencias que hacen que la persona sea más humana compatibilizando con la tecnología. Y estamos hablando de competencias tales como flexibilidad, capacidad de comunicación, el razonamiento crítico, capacidad de análisis, trabajo en equipo. Debemos ser capaces de transformarnos, de adquirir estas competencias, pero la tecnología no ha de desplazarnos. La tecnología es un aliado y el impacto tecnológico es un aliado para que la organización sobreviva, para que la organización se desarrolle, para que las organizaciones sean más competitivas. En estos momentos se prevé que en una década desaparezcan 75 millones de empleos. ¡Guau! Pero que aparezcan 133 millones de empleos nuevos. World Economic Forum. ¿Qué empleos llegan? ¿En qué me tengo que formar? Alrededor del empleo suceden tres cosas. Primero, hay empleos que desaparecen, pero aparecen otros nuevos. Y nos da igual cómo los llamen. Lo importante no es el nombre, es entender qué tecnologías van a generar empleo. Y así voy a tener muchas posibilidades de que me vaya bien. Luego están los empleos que cambian. Por ejemplo, conocemos cada vez más profesionales del mundo de la medicina que operan con robots, pero siguen siendo médicos. Cambia la herramienta. Y luego, eso sí, empleos que quizás estaban desapareciendo o creíamos que iban a desaparecer, y la realidad es que ahora repuntan. Por ejemplo, filosofía. Cada vez más empresas tecnológicas contratan psicólogos, sociólogos, filosofía. ¿Por qué? Porque si buscas robots que interactúen con las personas, no van a funcionar. Así no sabes cómo funcionan. Por eso las humanidades ahora cada vez tienen más espacio. Y esa es la clave. Es que vivimos una reubicación y redistribución de tareas donde las personas que se comporten como robots tendrán el tiempo contado en su puesto de trabajo. Y donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer mejor que ellos. La conclusión es que todas estas tecnologías llegan a tener su espacio y los humanos tenemos que ver cuáles son esos puestos de trabajo y esas funciones donde cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir. Es decir, tenemos que ser capaces de tener muchos conocimientos tecnológicos, muchos, muchos conocimientos del sector, pero sobre todo competencias. Competencias como la creatividad, el espíritu crítico, mucha empatía, gestión emocional. Necesito ser capaz de sacar al máximo mi humanidad. Y entonces, por supuesto, que tendré una carrera profesional sostenible. El mejor formador es el que tienes a tu lado. Ese principio 70-20-10, donde tú aprendes por ti solo el 70% de lo que vas a saber en tu vida, yo creo que es muy cierto. Todos tenemos que tener la inquietud. Nosotros somos favorecedores de la transformación digital, somos una ingeniería, una consultoría tecnológica, entonces me he sentido muy cómodo en esta capacidad de aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestro ADN desde chiquititos, por decirlo de alguna manera, si no estás constantemente aprendiendo, en mi empresa te quedas fuera de juego. Me quedo con algunas conclusiones, sobre todo hacer aquello que nos apasiona. Yo creo que es fundamental trasladar ese mensaje a la gente joven. Hay que tener conocimiento, hay que prepararse muy bien, pero hay que trabajar de manera muy decidida en las capacidades soft, en temas como la comunicación, en temas como el trabajo en equipo, la flexibilidad, tener una mente abierta, el estar preparado a asumir retos continuamente. Yo creo que ese es el mejor mensaje, el mejor legado que le podemos dejar a la gente joven.